Miren, esta está buena. Grubhub anuncia que dará almuerzos gratis de hasta 15 dólares en toda la ciudad y sus alrededores el próximo martes 17 de mayo. La compañía dijo que con usar el código de promoción Free Lunch, otorgará a los usuarios que cumplan el requisito 15 dólares de descuento en un pedido que califique. Lo harán desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vaya, algo bueno después de que estábamos hablando de los sándwiches que ya no se lo pueden vender con carne. Me gusta que estén haciendo esto porque Grubhub evidentemente no es la aplicación más popular de deliveries y el hecho de que estén haciendo esto para impulsar su mercadeo, claro que sí, ganan clientes y la gente dice, oye, este es más baratito que de pronto la otra marca, bueno, es una gran oportunidad. Cómo era ayer en la, ahorita me acordé, ayer en la, hasta que la plata no se pare, cliente engañado, cliente perdido. Cómo me he reído, me he reído, pero de eso también vamos a hablar más adelante. Más adelante señores, aquí hablaremos de todo.